Hola, ¿cómo están? Este es el video número 100. Llegamos al video número 100 en menos de dos años. Apenas pasadito el año y medio hemos subido prácticamente cinco videos por mes, lo cual es un montón. Está muy bien. Va, no sé, para mí está muy bien. Por ahí, para ustedes les parece poco. O alguien dice, ah, no es nada, cinco videos por mes, yo subo uno por minuto. Bueno, estamos en el video número 100 y es el momento de empezar a responder las preguntas que ustedes nos han mandado a partir del video 97, creo que fue, que empezamos a proponer esto de las preguntas para responder a partir del video 100. Obviamente no vamos a poder responder todas hoy. Hay un montón que van a quedar para más adelante. Empiezo por Luis Schenfeld, que me pregunta, ¿hay algún superhéroe puto que haya sido publicado por alguna editorial? Sí, Luis, hay un montón de superhéroes putos. Vamos a decirles homosexuales, porque puto es un poco fuerte. Voy a preparar un videito sobre superhéroes homosexuales para un futuro cercano. Así te detallo, no sé, ocho, nueve superhéroes gays aparecidos en distintas editoriales de Estados Unidos y alguna también de Argentina. Lautaro Rodríguez me pregunta, ¿te leíste Black Sad? ¿Qué animal serías en ese mundo? Sí, obviamente, leo Black Sad desde que empezó a salir allá por el año 2000. Soy muy fan de Black Sad. ¿Qué animal sería en ese mundo? No sé, la verdad que nunca me lo pregunté. Supongo que por mi contextura física iría más para el lado de un oso, pero por la panza y que soy así bastante peludo. Pero bueno, no quiero excitar a los cazadores de osos que probablemente estén viendo esto. Valentín Pederson me pregunta, ¿cuál es tu top 5 de historietas de detectives? Es muy difícil, Valentín, porque es un género que se ha hecho muy bien en historietas, se ha hecho muchas veces. Muchos autores se han dedicado a crear muy buenas historietas de detectives. Es un género que funciona muy muy bien en historietas. Pero bueno, me complicaste la vida. Voy a tratar de tirarte 5, no creo que llegue a 5, seguramente van a ser 6. Una de mis favoritas es Caster, de Carlos Trillo y Jordi Bernet, porque se caga un poco en el formato tradicional del detective. Al introducir este elemento fantástico en 1985, no hoy, de que a esta mina la seguían permanentemente cámaras de televisión que grababan su vida. Y había un editor que, con lo que a ella le pasaba, cortaba y pegaba para construir una historia que se televisaba al estilo Gran Hermano, pero 15 años antes. Caster de Trillo y Bernet, me parece una joya. Bueno, está un poquito afectada, si querés, por esa tendencia a mediados de los 80, de meterle mucha teta y mucho culo a cualquier cosa que tuviera que ver con la aventura para adultos. Pero me parece que aún hoy se la re re banca. Recomiendo mucho esta historieta. Y está editada en Argentina hace poco por Historioteca. Después, otra excelente, ponerle puesto número 4, por decir algo, Gil Pupila, de Maurice Trillieu, se conoce como Gil Jordan en francés. Es una excelente historieta de detectives, con un toque de comedia, en un estilo bastante similar al del maestro André Franquin, de la época clásica de Perú, pero más tranqui, más careta. Maurice Trillieu era un autor como más ordenadito, más prolijo, en un punto no tan alejado de la estética de Hergé también, a pesar de militar en la escuela contraria, en la escuela de Marcinelle. Estas historietas son excelentes, recomiendo mucho Gil Jordan o Gil Pupila, como lo quieran llamar. Y cualquier otra obra de Maurice Trillieu, en realidad, está muy bien. Es un autor que murió relativamente joven, y su obra no es tan extensa, por lo menos la que dibuja él. Después hay muchas en las que él es solamente guionista. Otra historieta de detectives que me gusta mucho es esta, Scene of the Crime, de Edgar Brubaker y Michael Lark. Esto está muy, muy bueno. Son cuatro numeritos nada más, después hay un episodio unitario, alguna antología. Pero básicamente son cuatro numeritos. Es una historieta muy, muy interesante. Tiene que ver con la fotografía también, no solo con la investigación policial. Está muy, muy bien escrita, muy, muy bien dibujada. Esto salió a fines de los 90, en Vértigo, mayo del 99. Nada, si te gustan las historias policiales y de detectives, yo creo que Scene of the Crime no falla nunca. Puesto número dos. Ya que nombrábamos recién a Black Sad, vamos a nombrar a Black Sad también. Black Sad de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Este es el primer libro. Este salió en el año 2000. Autores españoles trabajando para el mercado francés, que después triunfaron en España. De hecho ganaron el premio nacional de cómic, que es el premio más prestigioso que se otorga en España. Bueno, Black Sad es una historia así también, que juega con los tópicos del policial negro. Y lo hace muy, pero muy, muy bien. Esto es excelente, lo recomiendo muchísimo. Y puesto número uno, bueno, obviamente, volvió el mamotreto a la Xiner, José Muñoz, Carlos Zampallo. Muchísimos años de trayectoria con este personaje, que no todo el tiempo es detective. También en algún momento es taxista o nada. Pero bueno, sus historias detectivescas realmente son muy buenas. Y Centaro me parece un poco el estándar de lo que es el cómic de serie negra o de policial oscuro para adultos en la historieta. Después, esta no voy a tener tiempo de contestarla. El flanco que nerdea me dice, todos tenemos un santo grial en nuestras colecciones. ¿Cuál es el tuyo? No sé si tengo un santo grial en alguno, ya lo mostré. La Sargento Kirk número uno de 1967, primera aparición de Corto Maltese en italiano. Eso me parece que es como bastante santo grial, bastante difícil de conseguir. Hay gente que muere y mata por esa revista. También les mostré en algún otro video que es la primera aparición de Deadpool, primera aparición de Cable, primera aparición de John Constantine. Esos son cómics bastante cotizados, bastante jodidos de conseguir. Primera aparición de Electra. Esos son cómics bastante jodidos de conseguir. Después no sé, no sé si tengo santos griales. La patria dibujada se convirtió medio en un santo grial. Pero bueno, la verdad que no sé. Hay muchísimo más para responder. Así que seguramente volvemos en el video 101 a seguir contestando las preguntas que ustedes nos mandaron. Gracias y hasta pronto.